Por última vez, o bajas el chumbo, o la mato, la quemo, ¿entendés? Ok, ok, está bien, está bien, tranquilizátelo. Hacelo, te quiero ver, hacelo. Lo estoy bajando. Lo quiero ver, la otra también, bajalo. Baja de arma, Natalia. Vamos. Lo bajo. Baja de arma. ¡Vamos, vamos! Estoy bajando, loco. Pateala. Empujalo para acá. Ven, tranquilo. Dale, pide, salgamos por hasta que no hay nadie. Dale, vamos. Tranquilo, tranquilo, ya está, loco, ya está. No van a poder salir, no van a poder salir. Lo dejemos a bajar. Decile a los ratis que nos dejen salir. No, 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 no. ¿Vas a poder? ¡Entonces la mato! Sí, tranquilo. ¡La madre, joven! ¡No, no, 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 no! ¡Tranquilo, tranquilo, no te voy a caer, salgamos! Tranquilo, tranquilo, Fabián, me lo hago. No lo hagas. Sacame el chumbo que lo tengo en la cintura. Vos, salí. Sí, dejame con el chumbo. Deja que salgan el chumbo hasta el infrito. Vine a hablar. Quédate tranquilo. Si quieres salir vivo, deja que salgan los chicos. Vamos. ¿Qué? ¿No qué te pensás que estamos perdidos nosotros, boludo? ¿Qué? ¿Qué podías hacer? Vamos. Amor, ¿de dónde vas? Deja que se vayan. ¿Te queda otra? Vamos. Vamos. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Se está muy bien, se está muy bien. Deja que se vayan. Ahora déjame salir a mí, hijo de mi puta. La puta que te parió, déjame salir a mí. ¿Qué te dijo? ¡Déjame salir a mí! Vos te vas, pero Daniela se queda acá con nosotros. Quique, no los escuches, te quieren marear. No es así. Ustedes se van, pero Daniela se queda acá si no hay trato. Dale, Quique, boludo. La única que tenemos para seguir acá, boludo. Oye, 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 oye. Pero quiero garantías. Dale, vení. Quique, me van a hacer mierda. Quique, por favor. Por favor, por favor. Hijo de mi puta, para que no hable. Quiero marita. Y quiero más armas. ¿Está mal? Soltada primero. Pero vos estás loco. Ya te dejé ir a la otra. Esta se queda conmigo acá. Perfecto, perfecto. No la apuntes. Bájale el arma. Sabe dónde estás en una brigada. Está lleno de canas. Sin mí no salí vivo. Baja el arma. Nos quedamos vos, tu hombre y yo. No, Fabián. No, Fabián. Cállate la boca. Cállate la boca vos. Yo te puedo ayudar. ¿Vos me vas a ayudar? Vamos. Chuta, hijo de mi puta. Si no me sacas de acá. Esta es boleta. ¿Entendés? Haceme caso, Quique. Soltada. Cállate la boca, loco. Te haces que de aquí no voy a salir con vida. Que me van a matar. Todo se puede arreglar. No, si la lastimas, Quique. Estoy hablando de mi vida, carajo. Tú me vas a dar una mierda si matas un cara. ¿Entendés? ¿Lo entendés? Entonces decime qué hago. Decime qué carajo querés que haga. Porque la mato. Y me mato. Habrá. Lo vamos a calmar. Y vamos a ver qué podemos hacer. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Puede ser un café. Nos sentamos y charlamos. No me tomes el pelo. ¿Qué vas a hacer? Pensamos. Vos también tienes que pensar. Acompáñame. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya pasó todo? Sí. ¿Estás bien? Sí, ahora sí. La verdad que tuve miedo. Por los dos. Qué bueno que te preocupaste por mí. Me gusta. Nati, Ale. Déjense los. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, se nota. Lo he dicho. Y vuelvo. Bueno. ¿Estás bien? Sí, ya está. Ya estoy mejor. Ya está. Es una linda anécdota para contarle a tus nietos el día de mañana, ¿no? A mis nietos. No tengo hijos, así que dudo que tenga nietos. ¿Qué no querés? Bueno, es un chiste igual. Me voy. ¿Vas? Sí, me voy. Yo pensé que a lo mejor. Sí, yo también pensé que como nos quedamos acá en la puerta. Bueno. Pasa. Pasa, pasa. Decí que... Que estabas cansado. No, pero tengo resto yo. ¿Tenés resto? Sí. Superman. Muy bien. Tengo resto y ciceno, mucho más. ¿Vos? ¿Vos estás insinuando que yo me ponga a cocinar? ¿Vos me estás desafiando a mí? Mirá que con las pastas soy un fenómeno. ¿Sí? Sí. Demóstrámelo. Ok. Los secretos de una buena salsa, señora. Son unos lindos tomates pasaditos, redondos. Un buen aceite de oliva. Si es de San Marcosierra, mejor. Y una cucharadita de azúcar para matarla así de ese pH, ¿viste? ¿Sabes qué hago yo? Compro la lata, un tomate adentro, la abro, pinguiti. Pinguiti, pintura, para pintar la casa, ¿no? Bueno, no es... Perdón. No, está bien, ¿vos o no? Eh, bueno, soy... Salud. Salud. Es que lindo sonido de cristal de murada. Che, ¿y vos siempre cocinás? A mis amigos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tenés muchos? Un par. Lo tengo un poco lejos, en la drogue hay vivir en mis viejos. Ajá. Voy de vez en cuando, algún domingo, ¿viste? Sí, sos un tipo metódico. Aburrido, te diría. Sí, qué sé yo. Soy un tipo tranquilo, cuidadoso, meticuloso. ¿Y por qué sos así? ¿Por qué sos así? ¿Por qué? No sé, porque me cuesta. Relacionarme con la gente. Mucha gente me molesta. Con vos me siento muy bien. Ah, sí. ¿Y por qué, licenciado? Mira, este... En este terreno la psicología no entra. Porque cuando las personas activan esa química extraña, se denomina magia. No sabía que eras un tipo romántico también. Eso no estaba en el resumen. ¿Y vos? ¿Qué sentís por mí? Pasé por varios estados. Pero no te preocupes, este es el mejor. Salud. Salud. ¿Qué significa esto? ¿Está bien? Ah, qué suerte que venís, que venís sentándose. No entiendo qué es esto. No, yo no sé. Diga, el amor. Vicky. Hay probabilidades. ¿Quién está mandando el servicio meteorológico? Y bueno, sí. Siempre me he mandado el servicio meteorológico. ¿Y a mí qué me interesa? Estás cargando, boluda. Vuelve para allá. A ver, después te llamas. ¿Quién ha hablado, no? ¿Te preocupa, no te interesa mucho? No. Estábamos hablando de lo nuestro hace un rato, de que sos un gran chef. Sí, es verdad. Es cierto. Sí, me encanta cocinar, sé cocinar. ¿Ah, sí? Me gusta casar a las personas que están a mi lado. Pero faltó algo. ¿Qué faltó? El postre. Algo dulce. El postre, algo dulce. Mirá vos, algo dulce. Sí, generalmente los postres son dulces. Sí. Qué pena, ¿no? Qué pena de... Qué pena. ¿De qué? Qué pena que pensé que eras un tipo increíble, pero sos... sos un tarado, un salame, el postre. Sos obvio. No te muevo. Sí, sos obvio. Te cuelga el machismo por todos lados. Sos un tarado, sos igual a todos. Perdóname, no te enojes. Primero el salame salado. Y era un chiste. Un chiste horrible. Un chiste horrible. De grasa. Una chance. De cuarta. Muy poco original. Dame la oportunidad. Dame la oportunidad. No. Bueno, no, no, no. A ver, 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 no, no, no. ¿Qué estás hablando, chiquito? Del postre. Sí. Don Pedro. Ah, don Pedro. ¿Sabés cómo vas a quedar vos? Como una hija flotante, pero... Me llamó el jefe y me levantó en peso por lo que pasó ayer acá con esa gente, con esos otros. La verdad, se podría haber evitado, muchachos, no me acuerdo. Yo lo conozco, no va a parar hasta destrozarnos. Si no somos las cosas. O sea, si no se ponen las pilas, digamos. Si es un camarada, te traducimos. Bueno, chiquito. ¿Qué te vas a ir explicando? Donde cuentas. Escuchamos. Bueno, cuéntame hace lo siguiente. Yo lo voy a explicar. Acá hay que actuar, pero de una manera... Necesito que me ayuden. Tengo un quilombo tremendo. Necesito que me den una mano urgente. Necesito que me ayuden ya. ¿Qué pasa? ¿Otro quilombo con tus amigas, nena? Me mataron una amiga.